Unidades del Batallón de Desminado Número 3 realizaron la localización de una mina antipersonas en la vía que comunica a las veredas Cristalina y Santa Teresa en Pensilvania Caldas. El comandante de esta compañía militar, Coronel Eduard Cardoso Orozco, señaló que por esta vía se movilizan las personas para comercializar sus productos agrícolas y los estudiantes de una institución educativa cercana al lugar donde fue hallado el explosivo. Tenemos en Pensilvania un área contaminada de 7,583 metros, de la cual hemos logrado ya limpiar 1,492, donde hemos hallado un total de seis minas. El sitio donde fue encontrado este artefacto, que estaba dentro de un recipiente de vidrio para su conservación, es conocido como Puerto Buñuelo y recibe visitas frecuentes tanto de los habitantes de la zona como de turistas, que se acercan a degustar este tipo de alimentos, afirmó. Señaló además que se han entregado ya cinco áreas libres de minas entre los municipios de Pensilvania y Samaná, la más reciente en la vereda El Congal, y que a partir del 4 de abril se iniciarán labores en Aguadas, Marulanda y especialmente Río Sucio, donde sí hay total certeza sobre la presencia de estos elementos enterrados. El Batallón de Desminado Humanitario Número 3 hace presencia operativa en los departamentos de Caldas, Santander, Boyacá, La Guajira y próximamente en el Cesar.